Bienvenidos al sorteo 6471, estamos en chance el dorado tarde y para hoy viernes 8 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, recargue su billetera virtual en todos los puntos PagaTodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursal virtual, además jugar y ganar con el chance usted podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas, porque PagaTodo es para todo. Y aquí el ganador es el número 5551, resultado 5551, 5551, número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en PagaTodo para todo.